Hola, soy Miriam Lewin, Descensora del Público, y quiero invitarte a participar de nuestra próxima audiencia pública, la de la región noroeste. Si vivís en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero o Catamarca, podés inscribirte en nuestra página web www.defensadelpúblico.gov.ar Ahí vas a encontrar el formulario y podés hacerlo muy fácil. El tema que te proponemos es la concentración de medios, los nuevos entornos digitales y de qué manera esto afecta tu derecho humano a la comunicación. Pero también vas a poder hablar de todo aquello que te interese. Con eso, la Defensoría va a seguir trabajando en lo que vos necesitas. La modalidad va a ser presencial y virtual. Se va a desarrollar en el Auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, en la ciudad de San Miguel, Defensoría del Público, en defensa de las audiencias. Gracias. Gracias. Gracias.